¡La, la, 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 la! ¡Bordomío! ¿Se venía para tomar mate? ¿Oí o no? ¿Preparaste los mates? ¿Y estoy, sí? ¿Te querés uno? ¿Quedó yer? Está bien. La marolio esta es la de la semana pasada. Pero es una sola. Lo estás abriendo esta hora. No, no es la de la semana pasada. Pero igual, no se te gusta. Vos te asalaste la otra y estás abriendo una de las dos. No jodos. Mira, Gonzalo, que yo me lo diga. No me lo digas, por qué no lo digas. Qué linda que es esta, ya. Toma, dale un chupón solo. Un chupón, un chupón. la chupamos ya un poco bueno, ya está, ya está, larga no, pará, que si tiene una chupada sola escúchame, Florita, querida, ya está, gracias qué hierba, Marolio voy a limpiar mucho, ¿sabes? ya está limpio, Nina yo bastante limpio de ayer cuidado, acá hay agua, acá hay agua ya está, ya está no me salpiqué arriba de los formularios porque después se corre toda la tinta casero, trajo preservativo ¿qué? ¿se lo alcanzo? ¿se lo alcanzo? no, deja, deja se lo van a coger sin nada, bueno ustedes se van para atrás para atrás